Bueno señoras y señores, vamos a repasar los resultados del día de ayer y partidos que se juegan en el día de hoy, miércoles 27 de septiembre del año 2023. Como siempre podéis apoyar la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Aquí tenemos los encuentros de ayer en la Liga EA Sports, Sevilla 5, Almería 1, súper estumacada, y Mallorca 2, Barcelona 2, importante pinchazo del conjunto azulgrana. En Serie A italiana, Juventus 1, Leche 0, en Ligue 1 francesa, Lille 1, Reims 2. Y hoy tenemos estos partidos en la Liga EA Sports, tenemos a las 7 de la tarde, Athletic Club de Bilbao contra Getafe, Real Madrid-Las Palmas, partido que estaremos comentando en vivo y en directo en el canal de YouTube Sergio Live. También a la misma hora tenemos un Villarreal-Girona, cuidado con estos dos partidos, tanto el del Real Madrid-Las Palmas como el del Villarreal-Girona, donde está el liderato en juego. A las 9 y media tenemos un Cádiz-Rayo-Vallecano y un Valencia-Real-Sociedad, buen partido también. En Serie A italiana tenemos a las 6 y media Cagliari contra Milan, Empoli contra Salernitana, Verona contra Atalanta, a las 8 y 45 tenemos Inter contra Sassuolo, Lazio contra Torino y Udinese, Napoli contra Udinese, mejor dicho. Así que este es el calendario del día de hoy, señoras y señores, como siempre en un ratito en el canal Sergio Live tenéis la sección Prensa Basura, espero que la apoyéis a tope. ¡Feliz Navidad para todos!